Muy buenos días. Parte del trabajo que tenemos que hacer para derrocar el régimen de la narco dictadura chavista, del narco régimen chavista, es destruir a la falsa oposición. Destruir esta falsa oposición significa destruir el mito de quienes supuestamente están luchando para cambiar el régimen en Venezuela, quienes se han autodenominado de oposición, pero son los mismos que en los últimos 20 años nos han venido lanzando por esos abismos de acuerdos, negociaciones, elecciones, y por si este nivel de traición fuese insuficiente, entonces están las transferencias de dinero, de favores, de prebendas y de beneficios desde el régimen chavista hasta estos elementos operadores oportunistas de la falsa oposición. Por eso nosotros los repúblicos siempre hemos denunciado que estamos frente a una inmensa estafa histórica. Se nos ha querido hacer creer que esta gente que se esconde detrás de esas franquicias partidistas, de los partidos que conforman la mesa de la unidad democrática, la bien desprestigiada MUD, son supuestamente la voz de la oposición. Nuestro trabajo consiste en luchar de manera organizada, sistemática, para derrocar el régimen chavista, pero esto pasa necesariamente por un proceso de destrucción de esta falsa oposición que se ha dado la tarea en convertirse en un inmenso lobby internacional para hablar con gobiernos, para hablar con diferentes factores y líderes en todo el mundo, para obtener recursos económicos, para obtener dinero y para, de esta manera, procurarse los beneficios y los accesos a diferentes oportunidades de negocios. Esta estafa debe terminar. Esto que nos han venido vendiendo desde hace prácticamente año y medio en cuanto a la presidencia de Guaidó es otro engaño más. Nuestra posición siempre ha sido sistemática, ha sido muy clara. Nada ni nadie que nos venga a ofrecer un cambio en nombre de la constitución chavista del año 99 es alguien que está con la causa de Venezuela. Cualquier persona que nos venga a tratar de vender de que esa forma de legalidad habría que ser abrazada por esta nueva constitución del año 99 es alguien que nos está vendiendo el alma al diablo. Y esto es precisamente lo que ha hecho la falsa oposición. De manera sistemática ellos han venido abrazándose a esta constitución del año 99 que es la misma que sostiene al estado chavista, que es la misma que sostiene a Maduro y que, por supuesto, es la que utiliza Juan Guaidó y la falsa oposición. Y la inmensa abyecta burocracia que parasita en eso que llaman asamblea nacional es lo que ellos han utilizado para legitimarse a sí mismos. Una definición fundamental que tenemos que establecer en esta lucha contra el régimen chavista es romper, es hacer una ruptura con el estado chavista y romper con la constitución del año 99 que tanto chavistas como falsos opositores defienden. A esto hay que agregar el inmenso daño que esta falsa oposición le ha hecho a la lucha por la libertad en Venezuela. Ellos se han convertido en los supuestos representantes de los venezolanos ante diferentes instancias y esto ha contribuido a dos cosas que han sido lamentables. La primera es adormecer el espíritu de lucha de los venezolanos al hacerles creer que hay alguien que está haciendo el trabajo, pero ese trabajo siempre termina lamentablemente como ocurrirá a finales de este año en unas elecciones. Y el segundo efecto nocivo de esta falsa oposición es venderle la idea a los diferentes países en la comunidad internacional de que efectivamente ellos representan a los venezolanos, lo cual por supuesto es absolutamente incierto porque no se representan más que a ellos mismos. Por eso es que esta falsa oposición se ha venido lanzando por esas marchas y contramarchas tratar de establecer o financiar supuestos intentos militares que no son más que chapuzas en lugar de tomar los pasos para organizar un ejército profesional, por ejemplo, con la ayuda de los diferentes países. El último episodio de estos altos niveles de traición por parte de la falsa oposición es lo que nos hemos enterado en los últimos días, que es el acuerdo firmado entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó con el pretexto de decirte que están luchando contra el coronavirus. Y entonces en un acuerdo que ha sido apadrinado por la Organización Panamericana de la Salud, que es otra instancia internacional que sistemáticamente le da la espalda a los intereses del pueblo venezolano y que ha sido controlada por operadores políticos de Cuba, ante el amparo de esta organización supuestamente se van a liberar fondos en el exterior para que lleguen a Venezuela, sean administrados por la Organización Panamericana de la Salud y supuestamente haya una lucha en contra o una campaña en contra del coronavirus. Pero una vez más estamos frente a una circunstancia que pone tanto al régimen chavista como a la falsa oposición los pone de acuerdo en las cosas que a ellos les interesa. El dinero, los negociados y los guisos que es justamente lo que siempre ha conectado a esta falsa oposición con el régimen chavista. Nosotros no podemos caer en la ingenuidad de pensar de que simplemente se trata de un acuerdo para proteger a los venezolanos, porque de ser así ya esta falsa oposición y este gobierno de caricatura de Juan Guaidó habrían invocado la necesidad de solicitar la intervención militar internacional, la conformación de una fuerza militar multinacional para rescatar el territorio venezolano. Esto no ha ocurrido ni ocurrirá porque el único interés que tiene esta falsa oposición es establecer estos sistemas de negociado que les permita a ellos legitimarse, que les permita a ellos alentar algunos focos de protesta, algunos niveles de inconformidad en los militares, en la sociedad, en la población civil, que luego ellos utilizan como elementos de negociación para tratar de hacerle ver pues al régimen de que sí tiene un sentido el llegar a esos acuerdos. Esta estafa debe terminar. A esto hay que agregar la manera inconsecuente que el gobierno o ese lobby que representa Juan Guaidó se ha comportado con nuestro mejor aliado que es Donald Trump y es la administración, el gobierno de los Estados Unidos, que se les enreda la lengua. No pueden articular en un momento en que la izquierda internacional y el chavismo internacional se ha organizado para atacar, para impedir la reelección de Donald Trump. Entonces nos encontramos frente a Juan Guaidó y a una Mood absolutamente muda, incapaz de articular una posición política porque estos son políticos que lamentablemente viven del mito del carisma y del mito del marketing político, pero simplemente para esconder su más absoluto oportunismo. Esto tenemos que denunciarlo y por eso nosotros creemos que esta estafa debe llegar a su final. Este cuento que nos han echado de Juan Guaidó, supuestamente presidente encargado, que ahora frente a una circunstancia en la cual la mayoría de los países no reconoce a Nicolás Maduro, nos encontramos frente a un Juan Guaidó que reconoce a Nicolás Maduro, a un Nicolás Maduro que reconoce a Juan Guaidó. Y esta es la mejor demostración de que ambos representan el estado chavista que hay que derrocar. Si queremos dar un paso adelante, no vamos a pedir la renuncia de Juan Guaidó porque él no va a renunciar, porque él representa los intereses de la gente, de las mafias financieras que se han lucrado de los negocios, tanto del chavismo como de la falsa oposición. Si queremos avanzar, tenemos que desconocer con la misma vehemencia y la misma intensidad, tanto al gobierno títere, a la caricatura de Juan Guaidó, como al régimen chavista que representa los peores intereses del narcotráfico internacional.